Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los seguidores de Abismo Live que nos acompañan en este viernes. El día de hoy estamos de manteles largos, me siento feliz porque tenemos a un gran artista, un exponente de de reggae, de dancehall, de hip hop, de todos estos ritmos urbanos, estos ritmos afros, y que en estos tiempos se encuentra de visita y nos acompaña aquí en el estudio desde la ciudad de Panamá, desde el país de Panamá, es que con ustedes mi hermanito Slayer. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, bien contento de compartir con ustedes, muchísimas gracias por permitirme utilizar su ventana para compartir con el público. México ha sido un país muy importante para mí entre mi carrera, fue la primera plaza que me dio atención a nivel internacional. Ok, la primera es que veniste, bueno, que saliste, de Panamá fue... No tanto eso, sino que mi música llegó acá. Ok, ok. Alrededor del 2012, el que hoy en día es mi productor y mi ingeniero de sonido se encontraba aquí haciendo una gira con otro artista. Ok. Creo que fue una estación de radio, hay como un programa de radio que hacen de reggae, que es los miércoles de 8 a 10, no me ralba, al mandarle un respeto a Razzleup. Saludos para Razzleup. Entonces le preguntan, no, que otros artistas, él ha trabajado con artistas como a Inesta, que en Pan Descanse. Y bueno, le preguntan. Y bueno, también me dice, en ese momento estaba saliendo nuevo, y si tengo un artista nuevo que se llama Slayer, hacer danzal, hip hop. Y bueno, yo hice la propuesta nueva. Oye, en ese momento empezó a llegar la gente a acercarse de México para escuchar mi propuesta. Ok. Y entonces, por eso digo que formó pivote importante en lo que es mi carrera hoy en día. Claro, y créeme que, pues, este, que estamos de acuerdo que México es tu casa, siempre va a ser bien recibido aquí, no es la verdad, es que vienes afortunadamente ya nos has acompañado, es la primera vez que estén en el abismo, pero ya has venido anteriormente a México, y pues es tu casa. Sin embargo, como comentábamos al inicio de esta entrevista, ya llevas un largo trayecto recorrido en la música, y me gustaría ir desmenuzando un poco a poco tu historia, que nos vayas contando, así para empezar, lo primerito, es como era Slayer de pequeño, o sea, siempre te inclinaste hacia la música, siempre sentiste como esta atracción de estar haciendo música, de estar creando, o fue ya más, más para la adolescencia. Ok, tiene, tiene, tiene dos facetas. Ok. Lo que pasa es que mi, 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 mi mamá me dice que ella no sabe cómo ella no se dio cuenta. Ok, ok. Porque dice, el primer electrodoméstico que aprendiste usar fue el tocadisco. Ok. Así que mi papá también tenía mucha colección de discos, yo soy del 90, así que no vi los acetatos, ya estaba viendo el disco compacto, que era el formato que ya se manejaba en ese tiempo. Sí, sí, sí. Entonces, pero los equipos que se vendían en ese tiempo no tenían, ya no venían con el disco compacto integrado, eso era el equipo de sonido y el lector de disco compacto aparte. Entonces yo veía, prendo el equipo, prendo el lector de CD, meto el CD, pongo la canción. Claro, claro. Entonces, te puedo decir, mi papá tenía discos de Bob Marley, el general, el general es súper importante para mi influencia en el reggae. También me gusta mucho el hip hop, había esta banda de ese flow así, hip hop medio Motown, que era Bell Beep the Ball. Ok. Y en esa banda estaba Michael Bivens, que después él fue el manager de Boyz II Men. Ok, ok. Así que, o sea, toda esa influencia, también americana, tuvo música latina también. Uno de mis salseros favoritos es Gilberto Santa Rosa. Totalmente. El caballero de la salsa, buenísimo. Exacto. Y bueno, pues todo eso, todo eso influyó también, mucho digo, de República Dominicana, Juan Luis Guerra. Es más, mi papá tenía el disco de Bachata Rosa. Ok. Ese disco es legendario, así que. Entonces, toda esta influencia musical viene de casa, desde un inicio. Y pues te fuiste empapando por todas estas corrientes. Y en qué momento es cuando dices, bueno, yo también quiero hacerlo, porque es que a veces también ya muy joven. Ah, eso, eso ya fue en la adolescencia. Ok. Entonces, es más, yo también considero que es muy importante la educación, el sistema educativo, lo que puede hacer por más, por crear más artistas, porque el don de la escritura me vino a mí fue por una profesora de español. Ok, ok. Que en clase de español dimos poesía, verso, métrica. Entonces, todo eso de la... Tienen estas bases. Ajá, eso influyó al momento que yo empecé a escribir. Si para mí la métrica, la cantidad de sílabas, dónde van los acentos en las sílabas, son técnicas súper importantes. Totalmente. Que yo tomo en cuenta al momento de escribir canciones. Así que eso después de ahí, ya con el gusto musical, se combinó y yo voy a empezar a escribir a ver qué sale. Y ahí vamos, y ahí salió. Fue aproximadamente, ¿qué, a los 15, 16 años? Sí, fue como 14, 15 años. Es más, ¿no? También para una feria en la escuela, como digo, a mí me gustaba mucho también el hip-hop y el danzal, que es parte de la cultura de Panamá. Yo me aprendía de las canciones de Sean Paul. Ok. Y me subía a cantar una canción de Sean Paul en una feria en la escuela. Y ahí fue donde, ahí fue donde el amor a la tarima, el escenario, o sea, esa ansiedad que todo el mundo te está prestando atención. Yo, wow. Ahí es donde dije, yo tengo que hacer todo de nuevo. Yo quiero dedicarme a esto totalmente. ¿Y qué es lo primero que escribes? ¿Empiezas escribiendo hip-hop? ¿Empiezas escribiendo reggae? ¿Por dónde empiezas? Sí, o sea, tuve muchas, o sea, las influencias de hip, tanto el hip-hop como el danzal, siempre son importantes para mí. El reading de danzal, la primera canción que escribí, fue full, o sea, en formato canción. Sí, ya completa. Fue en el Gangsta Rock Rhythm de Christopher Birch. Ok. Ahí grabó, la canción más famosa de ese ritmo es la de Elephant Man, que se llama Gangsta Rock, casualmente. Ok. Y ya después de ahí también, empecé a escribir en otro ritmo de hip-hop. Uno de mis productos, el favorito de hip-hop es Timbaland. Sí, claro. Nosotros cumplimos el mismo día. Timbaland cumple el día de marzo. Pero Timbaland es el 78, si no me equivoco, yo soy del 90. Ok, ok. ¿Recuerdas de qué hablabas tu primera canción? Mi primera canción es una cosa de secundaria. Ok. Me acuerdo que había un amigo mío que tenía una novia que era así, no sé cómo, cómo aquí le dicen a la... Fresa. Ok, ok. Era bien fresita, entonces. Y yo le digo, y yo, este, y este man, yo, ¿cómo era este panda con esa muchacha? Y me dice, no, que los abuelos lo regañan porque la... Por ese tiempo todavía el internet, no había mensaje de texto así, mensajería instantánea, así que eran largas horas y horas por teléfono. Están llamando. Y la cuenta de teléfono venía inmensa y decían, no, que tienen que salir al mall y a llevarla a comer y aquí, allá. Y yo escribía acerca, dije, ¿cómo las mujeres se gastan la plata? Y eso fue la primera canción. Le decía, aquí al no te gastes toda la plata. Así se llamaba la canción. Pues está interesante porque normalmente uno, cuando empiezas a escribir, es como, pues de temas como más sencillos, como de amor, pero tú fuiste como más allá, ¿no? Notaste esta situación. Siempre, siempre, cada canción, todas, todas mis canciones tienen una historia personal o de alguien cercano a mí que tiene, que me influyó, me hizo pensar en eso en ese momento. Y yo digo, bueno, de esto lo voy a convertir en canción. Tú eres un narrador, por lo visto, ¿no? De que cada situación te da una idea para escribir y seguir componiendo. Sin embargo, creo que hasta el 2011 es cuando empiezas a tomar más forma tu carrera, empiezas a ser dirigido por por alguien, pues, algo importante en tu carrera. Nos puedes comentar de quién es, cómo es que lo conociste, cómo te dijo, va, este, yo voy a apoyarte. Bueno, yo siempre, yo lo tomaba como un hobby al principio. Porque, como te digo, la escena en Panamá es súper difícil. Uh-huh. Porque, como te menciono, Panamá es un país muy pequeño, tiene cuatro millones de habitantes, un millón y medio viven en la ciudad capital, y mucha gente canta reggae. Tú levantas una alcantarilla y te sale un cantante. Jejeje. Como aquí con los raperos. Literalmente, tú vas. Hay videos en internet que tú puedes buscar, tú pones la canción del piedrero, y te sale un man sacando latas de la basura, y cuando se da cuenta que lo están filmando, él dice, ¿quieres que te cante una canción? Y empieza a cantar. Se pega en el pecho y empieza a cantar. Así que, tú sabes que es bien difícil. Yo le digo a la gente, si tú de verdad quieres cantar, ser artista de reggae, tienes que saber que tienes que tener mucha, mucha paciencia. Totalmente. Mucha perseverancia, porque es súper difícil. Para mí me gustaba, siempre me gusta. A mí me gusta todo, desde la composición, grabar, terminar el proyecto, cantar en vivo, todo me gusta. Así que, yo lo hacía de hobby, hasta que uno de mis demos llegó a la mano del señor Roberto de los Ríos, conocido mundialmente como Latin Fresh. Y él me contactó y me dijo, hey, mira, me gusta lo que estás haciendo. Es más, eso fue una persona que trabajaba conmigo. Yo, como hablo inglés, o sea, el primer trabajo fácil que tú puedes, call center. Ok. Para la cual llamada. Sí, totalmente. Entonces, yo una vez tiré un freestyle en el trabajo. ¿En call center? O sea, en una llamada. En una llamada, no, o sea, entre llamadas. Ah, ok, ok. Yo le dije, yo estaba tirándole los perros a una chica. Ok, ok. Y le decía, no, mami, yo, mira, yo canto. Ok, ok. Quiero escuchar. Vamos, 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 vamos. Y él me dice, tú tienes a grabar. Y dije, sí, yo tengo canción de grabar. Dámela, yo voy a hacer algo con eso. Él fue, habló con Latin Fresh. No, ok. Y le enseñó la canción a Latin Fresh. Ok, ok. Pero eso no fue el primer acercamiento. O sea, desde antes ya había. No, o sea, ese fue el primer acercamiento, pero yo no hablé. Yo no llegué a hablar con Latin Fresh. Sí, sí, o sea, fue este compa. Porque él empezó a hacer papel como si fuera mi manager. Ok, ok. Entonces, dije, no, bueno, vamos a reunirnos los tres y vamos a hablar. Y esa reunión nunca se concretó. Ok. Entonces, porque me imagino que Latin en ese momento dirá, dice, esta mamá va a que le quita plata ahora para hacer peladito. Ay, Dios mío. Entonces, después dije, bueno, Latin no me ha dicho nada, pero mira, consigue 400 dólares y te voy a llevar donde Leon Davis, que es un productor también súper famoso de Panamá. Ok, ok. Y dije, tú, tú crees que yo tengo cara de tener 400 dólares para pagar por una producción. ¿Tú crees que yo tengo esa plata? Mírame, mírame a los ojos y dime si tú crees que yo tengo esa plata. Entonces, después empecé a grabar otras canciones por hobby y dije, se la voy a mandar a Latin Fresh por Facebook. Ok, ok. Y ahí fue donde Latin me dijo, yo te estaba buscando. Oh, o sea, tal vez este compa no dejaba, ¿no? Que llegaras a él. Algo pasó ahí que no se concretó y él me dice, yo quería hablar contigo y me dice, pero la primera vez me preguntó, ¿quién te está manejando? Ajá. Yo, yo estoy solo. Ustedes los manejan, ¿no? Sí, sí, sí. Yo estoy solo. Dije, bueno, vamos a hablar. Claro. Me gusta lo que estás haciendo, quiero desarrollar tu carrera. Claro. Yo he desarrollado otros artistas. En Panamá, ¿se conoce? Él tiene un grupo, así como si fuera como Wu-Tang. Ok, ok. Que se llama Los Huacas. Es más, Latin Fresh es el pionero del hip hop de Panamá. La gente no lo sabe, la gente lo reconoce por canciones como Ella se arrebata, Zoom, pero él fue el primer hit de rap en Panamá. En Panamá. Fue El Pelado Tranquilo. Ok. Es súper famosa esa canción y también como te digo, fue el que hizo la primera producción totalmente de arriba abajo de rap que se llama El Huacatac. De ahí salieron muchos artistas y bueno, pues entonces él tiene, o sea, él es el papá del hip hop. O sea, que te imaginas. El Panamá totalmente. Yo llegué a tener esa oportunidad de conocerlo, de identificar. Yo me identifico mucho con él, nos conocimos, somos, es una de las personas que yo más quiero en este mundo. Totalmente. Por todo lo que ha hecho por mí, sin yo haberle pedido nada, al final no pudimos hacer que la cosa creciera tanto, pero ya fue por cosa del negocio, pero nosotros hasta el solo día, hoy se mantiene la amistad y seguimos en contacto. ¿Cuántos años tenías para ese entonces, para cuando te contactó el latín? Veintiuno. ¿Y cómo fue para, o sea, un joven, porque pues estabas morro, güey, veintiún años, de pronto estar trabajando de la mano de, de, pues, un pilar, güey, de la escena de Panamá, porque pues es, como lo comentas, es una pieza muy importante. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo afrontaste? ¿Cómo no perder piso? ¿Qué pasó? O sea, uno piensa de que, bueno, ya me pegué. Sí, sí, sí. Ya lo logré, pero ya, o sea, eso fue la primera impresión de que, bueno, gracias, Dios mío, por esta oportunidad. Pero ahí es donde tú te das cuenta de que cuando vas a entrar, ves que falta muchísimo camino, muchas cosas. Hay mucho, hay conflicto de intereses. Sí. No solamente dentro de, de la propia organización donde siete trabajando un record label o algo así, sino en con los demás. Y como te digo, Panamá la escena es súper chica. Entonces, Latin Fresh tuvo como una segunda ola de popularidad. Y la verdad que, o sea, cuando él llegaba conmigo, él me llevó donde productores, él me decía, mira, tú llegas, que no te dé pena, robaste el show, tú y yo, hey, tienes un ritmo ahí, mira, tengo una letra que cae ahí. Y bueno, ahí hice muchas amistades también, pero igual también la gente no te ve como que, bueno, qué beneficio yo tengo de trabajar contigo. Y no hay ningún problema en eso, o sea, esto, porque al final la música sigue siendo con todo y que es arte, es un negocio también. Y yo digo que existe, la música tiene tres caras, está el arte de la música, está el negocio de la música y está la industria de la música. Ok. Y la gente confunde una con la otra, principalmente entre la música y el negocio, la industria y el negocio. El arte, ya todos sabemos cómo es, esa es la parte bonita, todo lo hermoso. Sí, sí, sí. El negocio es cómo, cómo se vende la música, ¿verdad? Entonces, es que si las regalías, que quién es el dueño del máster, el productor ejecutivo, los derechos de autor, está el publishing, todo eso, distribución, eso es el music business, marketing, etcétera, etcétera. Y está la industria, la industria lo que la gente ve que si los Grammy, que los Billboard, que entonces la gente piensa que tú tienes que apelar a lo que dice la industria para tener negocio y te olvides, se olvidan del arte. Ok. Y o sea, yo bueno, poniéndolo así, supongo que la clave está en, en, del negocio de la música, el saber cómo hacerlo para poder llegar a la industria. Tienes que conocerlo todo, hay que conocerlo todo. Y bueno, gracias a Dios, a mí me gusta todo. O sea, cuando empecé a estudiar music business después, cuando empecé a estar independiente, yo dije que, o sea, me gusta esto también. Porque tuve otra transición, o sea, yo tuve un año con Latin, y es más, Latin hizo todo lo posible, hicimos una producción, me fui de gira con él, por todo el país, yo fui su corista, fuimos a grandes escenarios. Eso, justo a eso iba, que justo junto a Latin, pues, la brista de artistas muy importantes, ¿cómo lo viviste? ¿Qué se siente cantar ante tantas personas? Porque antes de esta entrevista nos estabas contando un poco de eso, me gustaría que, que, que nos cuentes. Bueno, te digo que mi primer, mi primer show con Latin, fue para un concierto de plan B, ni que llame en Panamá. Nada más, así, tranquilito, ¿no? Y me dice, digo, ¿qué estás haciendo? No, yo estoy en mi casa. Víjate, que te voy a buscar, que vamos para el frigale, yo, ay, Dios, mire. ¿Qué está pasando? Y cuando yo veo eso, y además te mencionaba que, literalmente, si vieron la serie de Netflix de, de Nicky Jam, yo la viví en vivo, o sea, en el momento. Ajá. Él así llegó y decía, no, que Panamá canso sus canciones viejas y que estoy regresando de nuevo a la música, tú apartado por aquí estoy, cantó la canción nueva, la que salió en la serie. Y yo, bueno, todo eso yo lo vi, yo, wow. Sí, sí, sí. Y después pasó la ola de Nicky Jam, de los éxitos, y todo eso lo vimos en tiempo real. Ok. Y bueno, plan B, que ya te dije que, bueno, desde ese día, plan B, no han ido, no han ido más a Panamá. No creo que regrese. Desde ese día, y está bien difícil. Pero bueno, la cosa es que, wow, o sea, me tocó aprender todo eso. Aprendí mucho también del negocio con el señor Carlos Chávez Raposo, que es el manager de la Team Fresh. Ok, ok. Te enseñaron el cómo llegar. O sea. Bueno, el cómo hacerlo. Por lo menos, mira, yo una vez íbamos a un show en la ciudad de David, en la provincia de Chiriquí, en Panamá. Iba Carlitos Chávez Raposo en el teléfono. Y lo estamos llamando para una fecha de la Team. Ok. Y yo escuchándolo, yo quiero escuchar. Ah, sí. Ah, no, para una fecha. Ah, cómo no, cómo no. Pero, ¿para qué tipo de evento es? Ah, es para una boda. Ok. ¿Cuánto dinero tú tienes? No, pero es que yo no te puedo dar el precio de latín así, porque si yo estoy en el precio, y yo, y está muy alto para ti. Y te vas a asustar, así que dime cuánto tú tienes y podemos llegar a un arreglo. Ah, ok, perfecto. Y yo, wow. Sí, sí, sí. Es cómo se maneja. Entonces, o sea, y otra de la ley importante que aprendimos en el negocio, que dice que uno no lo mete en la planilla. No sé si me entiendes. No, no, no. ¿Cómo, cómo, cómo? Uno no lo mete en la... O sea, uno, tú no te acuestas con la planilla. Ah, sí, 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 con la... Bueno, aquí en México se dice que uno no se acuesta con la nómina, ¿verdad? Ah, entonces... Exacto, exacto. Si tú estás trabajando, si se toca trabajar con una, con una mujer. Ajá. Y pues está muy bonita, y ay, o sea... Mantenerse parado en los negocios. Sí, totalmente, totalmente. No, así, no cometa el error, porque ya toda la profesionalidad se cae, y entonces me fueron contando así, a ver, han pasado estas cosas, fulanito, le pasó esto así, y ya después de ahí no pudimos trabajar más con fulanito, porque la relacionista pública, después estaba, o si no, la muchacha de la oficina de la emisora, o no sé qué, no sé qué, o la DJ, la locutora, o sea, no. Pero, quédate por allá. Sí. O sea, tú mantén todo profesional, y son cosas de que, la verdad, al final tú ves y afecta. Totalmente. Así que... Bueno, estás trabajando con Latin, por ahí del 2011, 2012, termina como esa relación, tú sigues tu camino, ya como con estas bases, estas tablas que te dio trabajar con él, pero para 2014 también llega una parte importante en tu carrera, participas en el Rototom. ¿Qué es el Rototom? Bueno, Rototom, para la gente que no está familiarizada con el reggae, Rototom es un festival que se... ¿Cómo se llama la ciudad esa? Dime, oye, ayúdame. ¿En dónde hay problema? Por favor. No, bueno, era en Italia. Era en Italia, bueno. No lo voy a lograr, perdóname. Pero allá en España, en la península ibérica, ya se hace un festival bien bonito que se llama Rototom. Ok. Muchos artistas de reggae a nivel internacional, van allá y es un super festival magnífico, son varios días. Entonces, había un... Tenían una organización de un contest para Latinoamérica, donde se hacían una eliminatoria por países. Entonces, primero empezó en Sudamérica y yo creo que esta fue la última edición. Llegaron a llamar a Panamá y nos permitieron... Entonces, el finalista, o sea, el ganador, se le daba la oportunidad de ir a tocar allá al festival. Entonces... Que fue con una versión latina, ¿no? Ah, entonces primero hacen el... Después se llama Rototom Reggae Contest Latino. Ok, ok. Entonces, estaba en Chile, Argentina, Colombia, etcétera, etcétera, Venezuela, Bolivia, creo que también estaba Perú. Entonces, cada uno... Primero estaban las finales nacionales y después era la final. Como la internacional. Ajá, la internacional. Ok, ok. ¿Y cómo te fue? O sea, sé que te fue bien, pero cuéntame. Bueno, imagínate. Tuvimos entre los seis finalistas. Ok. Llegamos a la final. Ok. Perdimos casualmente con Ainesta. De nuevo, mi Ainesta, mi hermanito, que descansa en paz. Claro, claro. Te quiero mucho, yo sé. Y, bueno, es más, este, pero igual para nosotros fue súper importante porque, es más, tuvimos que tocar con banda. Ellos tenían una versión anteriormente que era con Sound System, o sea, DJ y el cantante. Después dije, bueno, no, este año, no, este año queremos que todos vengan con banda. Con instrumentos. Y entonces, lo que trataban de hacer también las otras bandas es que, bueno, vamos a repartirnos entre todos los artistas. Decían, no. Bueno, el 50% de tu banda no puede ser la banda del otro. Ustedes tienen que armar bandas de cero. Y tú armaste una banda. Y yo tuve que armar una banda. Llamada la Burning Fire Band. Burning Fire Band, exacto. ¿Cómo fue este proceso? ¿Cómo los buscaste? Bueno, primero varios eventos. Y tú, primero fui buscando músico por músico. Yo conocí un bajista que tocaba en una orquesta de salsa. Ok. Yo decía, ¿a ti no te interesa tocar reggae? Bueno, dale. Yo, ¿quién conoce un guitarrista que haga reggae? Ay, conocí a mi guitarrista también. El baterista fue lo más difícil. Porque tuvimos un baterista primero, pero ese era, ese era rockero y estaba loquito. Ese es mi pasiero. Tiene diferentes nombres. Luis Fausto, tres centavos, Pinky. Pinky se porta mal. Entonces, Pinky vino a las primeras, los primeros ensayos, después nos dejó tirados. Tuvimos que conseguir otro baterista que bateara el emerente. Ok. Ahí llegó el Chet, Chet Dimas, que lo trajo Rodolfo, que Rodolfo fue el guitarrista. Adán, el bajista, el tecladista. También lo conocimos, el tecladista era de la iglesia. Ok. O sea, fuiste como buscando. Entonces, a cada uno digo, bueno, aquí están las canciones. Yo voy a apagar el ensayo. Usted nada más tiene que venir a tocar. Ok. Y vamos para la final. Entonces, imagínate, también por eso que México también fue un, un, una parte importante, porque después sí que yo hice un poquito de trampa, porque la audiencia que yo tenía en México fue la que votaron por mí, yo estando en Panamá, participando dentro de Panamá. Ok. Y no, yo te voy a decir los nombres, yo estaba participando contra Inesta. Sí, sí, sí. Séptima Raíz. Ok. Cafu Banton. Cafu Banton. José Polo. Había otra banda. Nosotros, los más nuevos, que fuéramos los dos finalistas más nuevos, fuimos Malibu Readings, que es la ciudad de Chitré, y la banda mía, con Burning Fire. Fumos, dije, los más, que nadie sabía dónde habíamos salido nosotros. Quedamos los seis finalistas, es más yo mis amigos de la banda, esa también, hemos tocado varias veces juntos. O sea, se ha seguido trabajando con The Burning Fire Band. Bueno, no, o sea, mis amigos de la banda de, de, de Malibu. Ah, ok, ok. Cuando vienen a Panamá, ellos tocan, nosotros nos reunimos y, no, los pelados también. Yo no, no he sacado show con ellos porque siempre les digo, digo, hey, yo no los quiero llamar si no hay plata. Sí, claro. Así que no los voy a poner a tocar gratis. Claro. Así que, y no, no hemos tenido la oportunidad como hacer un evento lo suficientemente grande como para qué, yo puedo llamar a la banda, pero ellos siempre dicen, hey, cuando salga algo, llámalo. Ok. O sea, entonces, se prepararon este proyecto de la banda nada más para el Rototong Latino. De ahí la dejaste como en pausa y seguiste tu cámara. Porque, bueno, ya después de eso viene, eh, tengo la oportunidad de tener un, un deal de producción. Ok. Con un productor de allá de Panamá que se llama Crazy Tracks. En ese año se llama DJ Crazy. Ok. Eh, bueno, con Crazy él, nosotros ya nos habíamos conocido mucho antes también porque él me regaló mi primera pista cuando yo estaba en la secundaria. Ok. Y cuando yo tuve, con Latin, también hubo, había una página de internet de un DJ de Panamá que se llama Super Ratón, que tenía un, tenía su página web, se llama Urbano507.com. Ok. Y sacaron un mixtape que se llamaba el Urbano Mixtape, eh, para el, de esta página. Sí. Eran los nuevos talentos que salieron en ese año. Uh-huh. Entonces, eh, ellos me llamaron porque escucharon uno de los singles del mixtape y dije, no, que queremos que traigan una canción y, bueno, pusimos la canción en el mixtape. También ahí conocí muchas personas de la escena y él estaba trabajando en ese mixtape y, o sea, imagínate, él me lo conoció cuando tenía 16, ya cuando tenía 21. Dice, ¿qué? Ustedes no escucharon nada. El man que, 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 que está, eh, caminando con la Team Fresh, que no sé qué, ese man canta a danzar, para ver quién es. Y Crazy, que sí, 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 yo lo conozco. Ja, 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 ja. Ah, mi compa, ahorita le llamo, ¿no? Entonces, ya después me dice, bueno, eh, vamos a grabar juntos, te puedo ofrecer un deal de producción, tengo el estudio. Yo cebo. Eh, sí necesito que traigas un manager. El manager en ese momento fue el señor Rogelio Vázquez, también parte importante de mi carrera. Eh, él era manager de Raíces y Culturas. También tenía el estudio, se llama Fly Studio, y entonces él se integró al grupo. Ok. Y el primer proyecto que trabajamos fue un proyecto internacional súper importante, eh, gracias a una promotora también de aquí de México, que es súper importante en mi carrera, Angelica Naya, ella también me conectó con muchas personas aquí en México, que hasta el sol de hoy todavía trabajan conmigo, cuando hago booking, cuando vengo a México, verdad, me presentó a mi DJ, DJ Bruce Mixa, que hasta el sol de hoy trabajamos juntos. ¿Él es de aquí o es de allá? Ella es de aquí de México. Ok, es de Chiapas. Y el DJ es de Iztapalapa, Bruce Mixa. Ok. Straight from Iztapalapa, ahí. Iztapalapa para el mundo. Entonces, Angélica trabajaba con otros artistas internacionales, y había este artista de Jamaica, que se llama Omi. El público lo debe conocer porque tuvo un hit mundial que se llama Cheerleader. Pero antes de ese hit, él tenía un single que estaba promocionando, se llamaba Color From My Lips. Ok. Y que en combinación con BC Signal, el que no conoce a BC Signal, tuvo que haber escuchado Watch Up If It Is The Major Lazer, él es el que canta en esa canción. Ok. ¿Verdad? Entonces, ellos, no es bueno, le ofrecieron porque no hacen un remix de esa canción con un artista latino. Ok. Y le presentaron mi proyecto. ¿Te dio yo? Y me dicen que, bueno, me dan a capela. Ajá. Pero entonces, casualmente, como todo eso pasó justo cuando estaba hablando con Crazy, yo metí a Crazy Day Crazy, no, vamos a trabajar algo, pues, vamos a poner de Crazy Day. Es una base totalmente diferente porque el flow ese era un poquito más tirando a reggae y Crazy lo convirtió en danzar más el sonido de Panamá. Ok. Y salimos en ese remix que, o sea, ahí fue como empezar a tener un poquito de atención. Y luego de eso trabajamos el primer single que fue el que se ha movido internacionalmente para mí. Me ha abierto muchas puertas que se llaman La Fiestera. La Fiestera. Ok. Y... ¿Y cómo surgió La Fiestera? ¿Qué nos puedes contar de La Fiestera? Bueno, este... Crazy me manda la base primero. De Dancehall. Ajá. El marcalito. Cruda, sin sonido nada más, la batería. Ajá. Y me dice, quiero que pongas la voz así bien, bien profunda, bien pesada. Ok. Y yo empecé a escribir fue los punchlines primero. Y yo llegué al estudio con una cubeta de pollo de KFC y la canción incompleta. ¿Qué te digo? Y yo venía escuchando Jason Derulo con Snoop Dogg, la de Wiggle. No, Wiggle, Wiggle. Entonces, Snoop Dogg tiene una parte que dice Shake what your mama gave you mis behavior. Y yo venía con eso de mueve lo que tu mamá te dio. Y yo le sé, va a ser el hook. Mueve lo que tu mamá te dio. Mueve lo que tu mamá te dio. Y ahí yo pensé, bueno, vamos a ver. Y dice, dale, ahora es un coro más largo, un coro largo y ese es el hook. Entonces la canción es Mami, tiene cara de fiestera. Blanquiti te gusta la chombera. Dice que al galán lo mató la cartera, pero mi flow no lo tiene cualquiera. Entonces, cuando digo, trabajé los punchlines, yo llegué con los versos. Yo escribo al revés. Hay gente que hace el coro primero y construye los versos basados en el coro. Yo hago la estrofa primero. Claro. Porque así mismo como tú dices, yo te voy a contar la historia primero. Sí, sí. Y después voy a ver cómo te la vendo en un hook para que tú te lo aprendas. Ok, ok, ok. Entonces, bueno, a mí me funciona así, un poquito más difícil porque ya después quedas un poquito limitado y no quieres repetir ciertas cosas, pero a mí me funciona porque me da el espacio de la narrativa. Pero, o sea, está muy chido porque logras combinar el hacerlo, como dices, hacerlo algo bailable, algo digerible, pero con una historia de fondo y a veces o le das más peso a la historia o le das más peso a hacerla, pues, digerible y alguna termina ganando y creo que en tu caso tus canciones están muy equilibradas en ese sentido, güey. Y es como una parte de la clave, güey, del éxito que has ido teniendo y de cómo te has ido consagrando. Esta canción de La Fiestera fue un par de aguas en tu carrera, pero yo aquí me pregunto, o sea, después, qué sé yo, cómo fue dar el salto de tal vez consagrarte dentro de Panamá, de ahí buscar salir a otros países porque haciendo de aquí para allá, o sea. Ok, lo que pasa es que, bueno, fue un momento bien difícil porque casualmente en Nova Music con Crazy tuvimos diferencia de idea y el proyecto se suspendió. Ok. O sea, yo tenía un single que era lo que yo quería hacer, hicimos otro single con otra persona y entonces las ideas no íbamos para el mismo camino. Y bueno, lo dejamos así, no ha pasado nada. Crazy sigue siendo el friend, pero cada uno por su lado. Entonces, después de ahí tuve la oportunidad de trabajar con mi segundo maestro, que es el señor Félix Berrocal, el baterista de Raíces y Cultura. Tuvimos la oportunidad de crear dos canciones y bueno, este fue el momento principal que yo dije, dije, no, mira, yo tengo que aprenderme el negocio yo y yo tengo que controlarlo yo porque nadie más lo hace por mí y nadie más va a tener el mejor interés para mi carrera que yo mismo. Totalmente. Así que, empecé a estudiar, pasé un año y pico estudiando, materiales, leyendo, escuchando videos, etcétera. Y yo, es más, yo siempre, yo desde el 2015, yo decía, bueno, todavía la plataforma digital estaba en portada en suave, yo, viene, ese va a ser la manera de la música, el negocio de la música recupera dinero en venta de disco porque el internet tumbó la venta de disco. De disco totalmente. Entonces, el streaming, Spotify, Apple Music, todas esas plataformas. YouTube la han permitido al artista tomar, tener la oportunidad de remunerar. Y tomar las riendas de su propia carrera. Sí, y porque, es más, eso yo siento también que ha afectado mucho el reggaetón en Puerto Rico. Ok. Porque, un ejemplo, ahora mismo, si tú te das cuenta, el único artista que está haciendo discos temáticos es Bad Bunny. Pero, porque tú tienes la posibilidad de que tú puedas hacer un disco, pero antes, los discos temáticos no pegaban porque la mayoría de los discos eran colecciones de, o sea, mixtapes, es que son mixtapes más allá de un disco. Es un playlist de singles. Sí, eran playlists de singles. Entonces, eran, bueno, esta canción pegó, esta canción está buena, esta canción por aquí, pero los discos no tienen ni pie ni cabeza. Es más, para mí, el primer intento de un disco temático en el reggaetón fue Don Omar con Aydon y que le fue malísimo. Pero, eso fue como que, o sea, la base, ya después, ahora tú ves ese disco de Bad Bunny y ahora es la invitación ahora para nosotros los artistas que ya le podemos ofrecer un body of work al público porque ya tienen cómo gozar, o sea, que ya no es necesario. Antes era, tú sabes, el método del macarrón, del espagueti, o sea, tú vas al espagueti y tíralo al techo para ver si se pega. Para ver si pega, ¿no? No, entonces ya no, ahora tú puedes hacer un trabajo artístico con pie y cabeza, ¿verdad? Con una historia, un desenvolvimiento, o sea, un inicio, un final para que la gente entonces tenga una experiencia y sea de nuevo divertido para el público escuchar el disco completo. Que mucho tiempo se hacía y se dejó y eso que comentas es algo muy interesante sobre todo porque en estos tiempos yo digo que desde unos 5 años para acá ya no solo los discos temáticos sino los discos como tal se han abandonado y es single tras single tras single y es lo que pega y Bad Bunny está pegándolo con discos en una época donde ya son puros singles y lo está retomando como tal. Es más, cuando tú vas a ver la lista de top 50 de Spotify en diferentes países en Panamá, en diferentes lugares del mundo imagínate Panamá que tenemos nuestra propia escena y tú vas a ver de las 50 canciones 25 es el disco de Bad Bunny de arriba a abajo o sea, nada más en diferentes posiciones claro pero es porque o sea, bueno te digo para la gente sigue siendo atractivo y es más Latin es uno de los que me dice siempre que él siempre es el fuerte del fase de discos es uno de los discos más exitosos que tuvo Latin fue Plan Calle que fue con Machete Music ese disco se llama Plan Calle porque el intro y los interludes te cuentan una historia y te va a contar una historia y el disco va cambiando empieza a danzar se va convirtiendo un poquito en reggaetón y va terminando con hip hop y sale el disco entonces el disco sale el intro es como si fuera una aerolínea que te está dando la bienvenida a Panamá y la primera canción se llama Que Sopá que es como nosotros saludamos en Panamá o sea, él te está dando la bienvenida con el intro y la primera canción ya después de ahí vienen más canciones y después viene el tema y es todo un viaje a lo largo te empieza a decir que bueno mira tengo una canción quiero el éxito vamos a hacer el éxito vamos a construir una canción el DJ el DJ Pablito que es el productor de ese tiempo Pablo Maestro y te tengo una canción mira grábame esta canción que la tengo y empiezo a tirar un verso de un tema después los otros interludes como te digo se va poniendo un poquito más oscuro se va volviendo hip hop y es él vendiendo el disco y se escuchan los amigos de nosotros del grupo Fati Nati y traté de vender el disco pero no se pude y dije bueno vamos a tener que ir a la radio vamos a tener que pagar payola yo tengo un amigo DJ que le doy un sencillo y le juega a la plena y ya entonces en el último el último interlude ya o sea ya el outro es de que la canción te pega en la radio y ya está facturando entonces ese fue el plan calle ok entonces o sea es un disco temático o sea que tiene pies tiene cabeza o sea tiene entonces esas son cosas que tú dices y que wow o sea eso te da te invita a escuchar el disco de arriba a abajo totalmente entonces ya se ha perdido un poquito eso eh tú buscas hacer esto o sea tomar los músculos armáticos con famous que es el último álbum que yo hice son diferentes etapas de la fama y traté de desintegrar la fama como un concepto y ahí donde sale famoso ahí hicimos un experimento con un 110 que era o sea el estilo así los cuentos de la cripta ok que se llama tú no eres malo nada ok donde o sea también esa necesidad de proyectar ese flow de gangster que hay en la industria es más eso le ha costado la vida a muchos artistas le ha costado la libertad a muchos artistas pues en Estados Unidos tuve mucho rapero o muerto o preso por el maleanteo ajá entonces porque ahora mismo mira yo hablo de eso también mucho con artistas y siento que no se menciona mucho la responsabilidad social que tiene el artista con su música totalmente o sea todo el mundo dice no que eso es entretenimiento que sí que tú no ves que porque las películas que si Scarface que si Tony Montana que si The Godfather etcétera etcétera ellos o sea es un arte y ellos están haciendo están haciendo una interpretación ok sí está bien pero nosotros sabemos que es una interpretación el problema con la música es que el artista es quien lo está contando no tanto sino que ya no ya nosotros no estamos en el punto de la interpretación o sea porque mucho antes era groundbreaking por ejemplo con el rap cuando el rap contaba la historia sí yo conozco la historia de un man que lo mataron por esto o yo conozco la historia de un man que vendía y le pasó esto etcétera etcétera pero ya llegaron al punto en que o sea cada vez tú tienes que llegar más allá o sea no yo soy el que vendía o yo soy el que disparo ahora yo mate a fulano y ya estamos en eso cada vez o sea la línea donde tú dices donde se pinta el límite se va se va borrando y se va yendo más más allá y eso lo que hace es que las nuevas generaciones dicen yo yo tengo que vivir esa vida lo tocan como ejemplo para entonces que la gente me reconozca a mí como algo real totalmente yo soy real entonces y eso se dice ah tanto que se dice no que yo sí soy real tú no eres real que yo soy real que yo soy entonces ¿qué pasa? la gente no sabe diferenciar y no solamente con eso mira el problema que pasó recientemente con en Puerto Rico con el el artista transgénero villano antillano ah no que ahora vienen los otros artistas que no que tú le estás hablando de 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 tu cosa de tu orientación sexual y qué van a pensar los niños ah pero entonces él no puede cantar eso porque tú piensas para ti eso está mal pero para ti está bueno si tú puedes cantar de sexo explícito tú puedes cantar de droga tú puedes cantar de 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 balacera maleantería entonces ¿dónde se pinta la línea? sí 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 ¿quién la pinta y dónde? y para ti lo que está mal puede que o para ti está mal algo para mí está mal otro entonces ¿a quién le dice? expresión de interpretación ¿con qué moral uno le va a decir al otro qué está bien para cantar y quién qué está mal para cantar el artista tiene que tener una responsabilidad social exacto muchas veces olvidamos eso que somos portadores de un mensaje ah exactamente y que va a llegar a diferentes sectores a diferente público y uno tiene que estar consciente de lo que está diciendo y muchas veces se olvida eso pero retomando a esto de tu carrera te vuelves autogestivo empiezas como empaparte de cómo manejar tu carrera y en qué momento daste el salto a salir o sea de Panamá ¿hacia dónde fue? mi primer viaje fue a Colombia ok fui a la ciudad de Bogotá eh tiene una una escena emergente muy muy eh efervescente ahora va en aumento cada día más me gusta fui ¿de reggae? o sea tiene una escena de reggae de danza ahora mismo no yo fui hace 6 años acabo de regresar allá y no está ni parecido como la dejé cuando me fui ok ok entonces este luego de eso me fui a Chile tuve una gira por Chile también eh fui a diferentes lugares compartí con diferentes artistas eh ya después de eso me llaman de Guatemala y tenemos un DJ flaco de Guatemala me llaman y tengo un festival así así quiero que vengas allá vámonos allá en Guatemala me trataron como un príncipe ahora sí ok y ya después tuve la oportunidad de venir a México ya después o sea de México me conocieron desde el 2013 no ya pude venir físicamente hasta el 2018 tuve una gira de 10 fechas ok le di vuelta a todo el país casi eh eh aquí también eh conocí a a Pablito Mix un productor de reggaetón de acá sí eh para quiero decirles a los que no saben o sea mi fanaticada sabe por el que no sabe no sé si usted escucha llegaron a escuchar la campaña de la cerveza Victoria de los tacos chingones mhm bueno la canción la escribí la canté yo en serio sí en serio no como como llegaste a ese comercial te buscaron tú lo buscaste yo llegué yo en 2019 yo llegué donde Pablito Mix y estaba haciendo mi segunda gira acá en México ok y él me dice que wey mira tengo estos proyectos mi amor de Reza Victoria ok escríbete algo yo le mandamos un primer borrador y no les gustó por ciertas cosas porque yo mencionaba a mí me gusta jugar con la jerga entonces traté de meter cosas bien bien mexicanas bien mexicanas y me dice bueno no no tanto así un poquito más comercial ya bueno le mandamos la segunda la segunda le gustó y ahí fue no a mí me sorprendió para mí lo máximo fue cuando yo vi a Bárbara de Regil bailando yo ahora sí así se siente el éxito puse a bailar a Bárbara de Regil wow no 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 ok vienes en 2018 y de ahí regresas a Panamá ahorita dónde estás o sea porque ves un viajero o sea vas de aquí para allá sí ahora este después yo dije bueno es tiempo de ampliar la discografía hice hice el primer álbum Unlimited Unlimited es un poquito también diferente porque ahí yo dije o sea he tenido limitaciones antes y dije no 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 este proyecto sí lo voy a hacer como a mí me da la gana claro voy a hacer lo que yo quiero entonces ahí saqué canciones como cien mil o sea cien mil ha sido que es de los jams que van a poder escuchar en la siguiente semana sí la verdad que esa canción no sabía que iba iba a o sea siempre yo le tengo fe a mis canciones pero o sea el efecto que he tenido con esta canción es algo que yo no lo esperaba de esa manera y es más vuelvo y te digo me da la satisfacción de que he podido superar más que replicar superar el efecto de la fiestera porque ya la gente es más ya ni siquiera me preguntan por la fiesta por la fiesta por la finca yo me fui cuando venía para venía para Colombia saliendo de Panamá en el aeropuerto o sea nos hacen el chequeo y los pelados del aeropuerto quiero los días mil yo ese mismo soy ese mismo esa misma así bueno tener la oportunidad también de los estudios que yo he hecho yo trabajo con la banda Raíces y Cultura he trabajado a nivel de música y he trabajado a nivel de lo que es la distribución musical yo también ofrezco asesorías para artistas a nivel de distribución ¿haces booking por así decirlo? no tanto eso sino que alguien que tenga su catálogo y me diga ¿cómo hacerlo? ¿cómo hago para subirlo? ok vamos a hacer yo te cobro por hora o sea me siento contigo y basado en tu caso yo le digo bueno a ti te conviene esto, esto, esto o sea yo trato no de manejar catálogo ajeno porque ahí es donde se para estar él me robó y a mí me gusta tocar plata ajena o sea tu plata tu plata vaya a ver pero luego y te digo es bien importante que los artistas sepan cómo funciona el negocio y ve que le conviene porque no todos los distribuidores ofrecen el mismo servicio no todos los distribuidores tienen el mismo budget para todos los artistas y hay veces que yo he visto artistas que se han ahorcado porque fueron al más fino de los distribuidores porque fulano el artista fulano que yo conozco en tal lado que la hizo con ese distribuidor me voy allá entonces pero tu proyecto no genera lo suficiente para que tú te estés con ese ese distribuidor entonces te quedas sin gasolina a mitad de camino así que es bien importante bueno yo sí yo estoy bien contento con el distribuidor que estoy usando ahora mismo ok la gente editó yo lo recomiendo dependiendo si estás un artista en crecimiento ya tienes que tener un proyecto arrancado claro porque si tú te has dicho de cero y tú te has dicho no que que tu principal materia prima es el talento no se puede y además eso lo aprendí con Latin Latin me dijo así tu asset tu material principal no puede ser tu talento es el 20% tú tienes que tener talento tienes que tener contacto tienes que tener contacto presencia tienes que tener imagen verdad por eso que tú sabes lo bonito super fresh tienen que ah tienen un poquito de bling aunque a mí no me gusta mucho pero hay que ponerse un poquito brillante porque la gente diga oh ok ok ajá entonces entonces todo esto es lo que analizas y asesoras a los talentos a los otros artistas a mí me no mira que me metí con este distribuidor y me pasó esto que tengo que hacer yo mira a ti te conviene hacerlo que es muy común que pase ajá yo y es más el catálogo entero de Raíces y Cultura quiero que sepan que ustedes lo pueden gozar en las plataformas digitales por este caballero que está aquí su servidor ok que se sentó con Raíces y Cultura y subimos todo el catálogo completo de Raíces y Cultura ¿cómo lo pueden buscar? en así Raíces y Cultura Spotify Apple Music es más estoy bien contento también porque bueno es el álbum de ellos más reconocido el primer álbum que se llama Mística Raíz una canción que se llama Eres Tú fue escogida por plataforma para playlists de Spotify ok y es una canción bien o sea es clásica y que la banda ahora tenga ese tipo de reconocimiento por parte de Spotify es bien importante y es una banda veterana ya la primera banda de reggae en Panamá o sea banda 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 así que bueno bien contento con el trabajo tanto mi proyecto de solista como lo que hemos hecho a nivel de distribución y lo que hemos trabajado con Raíces y ahora me estoy empapando en lo que es publishing también ok editorial derecho de autor verdad también hicimos el refresh de todo el catálogo de Raíces también fue mi ese es mi cliente como más más grande más fuerte así que hay todo el catálogo de Raíces de editorial totalmente actualizado así también yo tengo mi catálogo en te mencionaba no de que uno ahora está buscando cómo recibí esos royalties de de publishing es más y eso me lleva al segundo disco exacto qué pasa en el primer disco yo hice mucho featuring porque yo quería experimentar trabajé con Rubiño trabajé con con artistas de Chile con Oso que es un artista panameño que está radicado en Chile pero muchos artistas no tienen su publishing en orden y hay organizaciones que si no todos si todos los nombres no están en en regla no se cobra entonces yo tengo muchas canciones que no están consolidadas no y hay forma como de recuperarlo o tal o sea ellos la plata se recoge nunca la voy a perder pero no me la van a pagar hasta que ellos sepan a quién le tienen que pagar el otro pedazo ok y bueno y además de eso que yo soy una persona justa de que yo le puse a todo mundo su pedazo de publishing en el split claro porque hay otra gente que dice ah no tú no das todo mío si si es cuando empiezan como los temas y así empiezan que no que me roban así que no yo lo hice split a todo el mundo cuentas claras cuando grabamos cuentas claras a mitad de larga yo grabamos a ti te toca esto el publish si 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 parece el problema que los artistas en Panamá no le pueden bueno en general en Panamá y en muchos otros lugares no le prestan atención a eso porque el artista normalmente se preocupa genera dinero de las presentaciones en vivo ya sabemos que venta de disco desde que pasó lo del internet se nos hacía royalty y obviamente también los contratos discográficos hoy en día son una barbaridad así que la manera del artista de recuperar o de generar ingresos siempre son sus presentaciones en vivo y también un poco de merch si ahora que se están metiendo el merchandise pero vuelve y te digo las disqueras ahora mismo hasta en eso se meten ya en tu merchandise en serio ellos también quieren abarcar esa parte como ya no están vendiendo discos tienen que vender algo entonces ya te muerden plata de las presentaciones te muerden plata de la merchandise es más ahí hasta hoy en día está la fiebre de los managers que se meten en el split de publishing no voy a decir quienes son aquí no se va a decir nombres pero pero porque eso el público no lo ve pero hay veces que si tú te metes a ver los créditos de las canciones al que le gusta estudiar eso y ve y dije bueno fulano y el demás que saca y el demás escribe canciones si pero no es que ahora mismo está ese trato de que se meten en el split para que le paguen regalías como si fueran autores si con razón luego ves la silla está abajo en los creadores y ves como a 20 personas y dices wey no son todos si si es todo este equipo que está ahí entonces yo por eso yo dije famous va a ser un disco no features ok no había amigos míos bravos y que no me llamaste para tu disco no yo no llamaba nadie ni lo haré nadie este disco es mío cuéntanos de famous es el que estás presentando es el material que traes ahora es lo que está sonando donde lo encontramos que podemos encontrar disponible en toda la plataforma digital es más ahora mismo también necesito por favor les pido vayan a mi canal de youtube vayan al canal youtube ahora mismo también ya estoy monetizando las vistas de youtube así que por favor ayúdenme denle play denle play denle play una y otra vez porque en my youtube también es súper difícil o sea sí 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 y ahora o sea tener la oportunidad de ya ponerla a monetizar me hace sentir bien contento así que bueno famous empecé a hablar o sea diferentes etapas de la fama como mencioné anteriormente claro y ahí empezamos a ser famoso tú no eres malo una ficción o sea así mismo hablo de ese sentimiento de 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 viviste la película como se dice hoy en día viviendo el sueño entonces porque te dicen fake it until you make it pero también hicimos sub cero hice la muchacha hice de que bueno tú o sea la las niñas se hacen también famosas que si instagram que esto lo otro en las discos la fiesta o sea todo 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 tiene y manejas el concepto de la fama en diferentes en diferentes modalidades aspectos de la vida y también entonces tengo una canción que es bien polémica que se llama sexy ok ok esta canción ya han escuchado el término por internet que se ha pegado que le dicen simp si bueno entonces ahí yo tengo la línea simps dice que tiene mil dice que ya está horny que se tomó una pil que quiere algo privado modo netflix en shield ella quiere ser jada pero yo no soy will ok entonces bueno o sea este vivimos hoy en día en un mundo que es bastante superficial puras redes sociales percepción por eso también o sea la fama es la percepción de tu persona al público o sea la que la gente o sea mucha gente sabe de ti quién tú eres y qué piensas esas personas esa reputación que tú tienes, esa percepción pública, a través de redes sociales es lo que llamamos hoy en día como fama entonces las redes sociales han puesto eso en esteroides o sea que hoy en día y eso son cosas que así mismo tú no veías antes gente que se hace viral por cosas decía algún comentario o así mismo las putifotos vienen una foto bien sexy ahí enseñando ahí, y eso te bote ya son influencers, y ya las muchachas son influencers, nada, mira nadie está juzgando a nadie nada más estamos reportando lo que está pasando exacto, pero lo que voy a decir es a lo que te refieres con que le ponen esteroides que de pronto precisamente por una forma una foto así llegas a los 10 mil 15 mil influencers, digo 15 mil seguidores, y al final no eres famoso como tal, solo tienes sus seguidores pero en la calle pues no te reconocen como tal, o no puedes transformar ese nivel de atención en algo monetario exacto entonces tú puedes ser famoso, todo el mundo te conoce pero y de qué decir, o sea cómo tú y luego utilizas eso entonces exacto y preferiblemente preferiblemente sería o sea tener un nivel socioeconómico cómodo claro tú puedes darte el lujo pero que hey, quién es ese más que está pagando la ronda ok, ok y ya así o sea y ese hay danza hay reggaetón en ese disco hizo un como te digo el 110 regresando al flow anterior del cuento de la cripta me inspiré mucho en Chombo en DJ Pablito en Chombo Andy Barney que son los productores que fueron los que crearon ese sonido del 110 esa batería pesada que que hoy en día bueno también eh hablé en en otro podcast de la polémica esta que pasaba de que ahora que quién inventó el dembow y de dónde salió el dembow y qué nombre hay que ponerle entonces bueno eso quieres yo tengo un pedacito en mi red social lo pueden ir a ver eso de lo que hablé pero principalmente yo mantener la esencia y yo yo hago yo hago eso es reggae yo hago reggae me gusta mucho el afrobeat si en teoría si nos ponemos a darle una definición afrobeat son ritmos de afrodescendientes totalmente entonces el reggae debería se poder debería poder considerarse así como el hip hop verdad la industria le puse esa esa connotación de urbano ese 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 nombre más que nada viene de de tratar de buscar una manera comercial de englobar de englobar de escasillar todo es más a mí me acuerdo que la primera vez puedo estar equivocado que yo vi una premiación con una categoría urbana era como 2010 y si no me equivoco eso fue un chorizo que había ahí estaba la mala Rodríguez Don Omar una mezcolanza los que no saben dónde meterlos era urbano en esto ya también vi como acapella con Bad Bunny con no sé quién con Casey Hoy y entonces o sea y ahora yo siento que ya están y es más hasta en Estados Unidos el rap está pasando que ya ok hip hop no puede ser tú no puedes meter a a J. Cole y Kendrick Lamar con Los Migos o sea porque ya no es lo mismo entonces ya debe haber diferentes diferentes categorías ajá para poder entonces dentro de una categoría hip hop ya o sea hip hop no sé ortodoxo hip hop o trap o lo que sea porque ya cada género está teniendo sus diferentes corrientes ya entonces el reggae está puede ser reggae roots en Latinoamérica hay muchas bandas que se especifican en reggae roots cultura profética goguana a los perigos etc entonces ya están el rap el rap tiene su gente ajá y también hay diferentes corrientes dentro del rap exactamente entonces todo o sea dale su espacio a todo claro y dale su reconocimiento porque así tú no solamente reconoces a los que lo hacen ajá sino de dónde ha venido esto sí la verdad que es más yo le digo el primer el primer artista urbano entre comillas en recibir una premiación fue el general cierto y cuando premiaron al general el general ganó premio a lo nuestro por música tropical sí porque ellos no sabían lo definían no sabían no sabían reggae reggaetón rap todavía no existía como reggaetón como tal el concepto exacto así que y es más y él también ganó un MTV y lo pusieron en categoría rap pero Sam eso solamente no pasa en eso yo también Sean Paul yo lo vi ganar un premio de mejor artista pop rock ¿qué? ¿en serio? American Music Award porque no sabe el americano es una misión americana y ellos no saben dónde poner el lanzal sí entonces Sean Paul eso fue el año de Trinity que ese disco tuvo muchísimo éxito ahí estaba Temperature We'll Be Burning Give It Up To Me entonces Sean Paul tuvo ese ron espectacular en Estados Unidos y le dieron la promoción de American Music Award mejor artista pop rock pero es que ahí bueno también volvemos a una conversación que también se ha tenido mucho que la gente no sabe definir qué es pop y por eso también que en Puerto Rico tambramos con el chombo porque el chombo le dio que ya eso no sea el reggaetón ya no es reggaetón sino que es pop es pop, es popetón porque ya se volvió ya se volvió es cultura popular sí entonces así mismo o sea si tú te pones a ver la música pop durante todo el tiempo en los 70 era es algo popular la cultura pop como tal es algo popular cambia o sea nunca no tiene una forma totalmente definida toma es un agua toma la forma del recipiente que tenga el momento en los 70 era disco después se puso un poquito más R&B después se volvió hip hop después se volvió electrónico y ahora está cogiendo el flow ese de reggaetón claro ya nada casi ya para cerrar me gustaría saber qué podemos esperar en lo que resta del 2022 de Slayer qué vamos a encontrar vienen más fechas sigues de gira en diferentes países estoy haciendo la gira aquí en México termino la gira hoy por Panamá siempre fin de año es ya preparar lo que viene para el próximo año para el siguiente día te estás preparando pero igual estamos haciendo lo que ahora mismo es darle los visuales a los a los singles del disco ya tenemos el de famoso tenemos el de sub cero vienen un par más filmamos un video en Colombia ok allá aprovechamos la linda comunidad de Soacha filmamos un video por allá ok y este luego de ahí ya vienen los nuevos proyectos para el 2023 perfecto entonces ya listándonos para subir el año con todo y bueno vienen un par de fechas también en Panamá creo si no me equivoco espero no salame ahora viene un festival automovilístico donde me invitaron así que creo que en enero en Panamá ¿qué fecha? ¿y cuándo? era para noviembre me habían busqué para noviembre y lo movieron para enero ok ok así que bueno vamos a ver espero que así se dé al final venga y bueno si también este otros proyectos que estoy trabajando con otros artistas también tengo una canción que tengo que darle cariño ahora en el verano que grabé con otro artista de Jamaica se llama Love with Music y bueno hay hay música para rato venga así que hay Slayer para rato le invito a la gente por favor no solamente a mí no voy a ser egoísta su artista independiente favorito sí apóyelo apóyelo consuma la música totalmente des el tiempo de escuchar algo diferente no se siente nada más escuchar lo que la industria le dice que es claro hay muchas veces que tú piensas oye fulano que fue un exitoso que me gustaba la canción que se hizo ese artista que tú no lo creas hoy en día pues está haciendo música de manera independiente entonces como no tiene el músculo de la industria no llega pero siguen totalmente así que igual manera como yo lo estoy haciendo tenemos muchos colegas en Panamá aquí en México también es más yo quiero darme la tarea de poder trabajar con con artistas mexicanos lo que aquí en México conoce mucho el nivel de reggae y a Fabio y a Fabio ha tenido mucha difusión y no solamente aquí en México sino a nivel internacional claro pero hay más artistas hay uno aquí tengo un amigo que yo respeto mucho que se llama Roy Rebelde ah Roy Rebelde tiene una super voz que yo digo que es una voz con tanto poder y yo digo que yo le digo Roy que no nunca sea algo contigo wow es tan increíble con esas voces están contentadas por vos están muy buenas a veces a veces que yo tengo tantas cosas en la cabeza que no las puedo hacer al mismo tiempo paso paso todo su tiempo y entonces yo cuando tenga ya bien es más yo quiero desarrollar artistas también ok ok porque te digo a mí me gusta todo se me gusta todo entonces ya llego ya llegué al punto en el que ya para mí no basta trabajar yo solo así que quiero trabajar desarrollar un equipo y seguir desarrollando más artistas perfecto entonces tengo un proyecto también con un amigo mío en Panamá que también ya le dije que lo voy a producir el se llama Sky ya ha viajado conmigo fuimos a dos presentaciones estuvimos en Morodo y estuvimos en ok en el Raíz de Cultura en Friends ok así que si quiero sentarme lo vas a traer como muy de cerca a desarrollar y darle la oportunidad también a que lo conozca y hablando de desarrollar talento de apoyar como todas estas nuevas generaciones la pregunta obligada mismo es ¿qué consejo le darías a las nuevas generaciones a los chavos a los morros que se están metiendo a la música y que no saben por dónde o cómo hacerlo ¿cuál sería tu consejo? bueno vuelvo te digo mucha paciencia perseverancia y tienen que estudiar o sea hay un dicho que dice que hasta para ladrón tienen que estudiar ok entonces porque dice si tú quieres romper la ley tienes que saber cuál es la ley que tú vas a romper ok entonces en la música necesitas saber lo que estás haciendo ok ya existe el internet las generaciones anteriores a nosotros no tenían acceso a internet para saber la información hemos visto muchos casos de artistas que no tienen sus master o se han metido en contrato donde no lo dejan saca música o o no están reciben muy poca remuneración entonces ya existe o sea si tú construyes y tú sabes lo que tú estás haciendo ok siempre bueno como estás al principio bueno si viene alguien y me ofrece un contrato ok yo sé que yo puedo utilizar esto pero también trata de controlar los términos en lo que tú vas a hacer el negocio bueno mientras tú el conocimiento es poder así que mientras más conocimiento tú tengas mientras más sepas que al final es lo que has ido haciendo a lo largo de tu carrera te has ido empapando de todo un poco y has armado como un rompecabezas muy interesante que es sabido también mover tus piezas exacto y es el reflejo del consejo que nos estás dando y está muy chido en el aspecto y también tus redes sociales ayudanos donde te podemos encontrar ZLAYER507 ok estoy en Instagram Twitter el Twitter lo uso muy poquito ok el Twitter se prende a veces se pone muy tóxico es mucho hate así que es Facebook ¿qué sabes? Facebook ok y principalmente el YouTube vayan a YouTube denle muchos plays para que se puedas ir monetizando por favor la plataforma digital Spotify Apple Music estamos en todos lados Tidal creo que también andas en Tidal también andas en Tidal ¿no? sí sí Tidal es más Tidal es el que paga más ok así que si usted tiene Tidal usted paga vaya vaya y denle click ok click es más todo eso es una cadena porque sí así mismo mientras más yo pueda hacer música yo puedo seguir viajando me pueden buquear claro cuando vine para México me pregunto ¿por qué no vas para Guadalajara? ¿por qué no vas para Morelia? ¿por qué no vas? y dice guay pero es que o sea a veces no sale el número de personas como para que me puedan buquear una fecha totalmente y hay gente que yo tengo en esos lugares en esas dos ciudades me han llamado pero no pude cerrar una fecha esta vez pero si quiero ir pronto se va a completar voy a ser que pronto vas a estar aquí México es tu casa neta que sigue gracias y neta que vas a poder regresar muy pronto lo quiero mucho muchas gracias y espero que igual nos vuelvas a acompañar aquí en el abismo cuando no aunque sea unas chelitas o algo por ahí respect y pues no me queda más que agradecerte agradecer por tu paciencia por tu tiempo por venir aprovechar tu visita a México para estar aquí en el abismo también pues para saludar al M.J. que gracias a la entrevista que le hicimos pudiste conectarnos sí, sí ma respect yo tengo algo pendiente con M.J. también tengo que sentarme a trabajar así que hace unos años habíamos quedado en eso no lo podemos concretar yo tenía un par de de cosas en la cabeza pero sí o sea quiero darme el tiempo necesito el tiempo para desarrollar el talento porque ya como te digo siento que las manos mías ya no me alcanzan sí, claro, claro pues bueno hermanitos esta fue la entrevista con mi hermano Slayer por favor síganlo escuchen su música neta está muy buena van a igual escuchar los jams que aventó que también están muy muy chidos espero que les haya gustado esta entrevista nos vemos el siguiente viernes no se olviden de suscribir darle like darle compartir y todas esas cosas estrelladas de YouTube sigan a la gente de abismo venga yo man yeah yeah pan venga todo el mundo quiere ser famoso todo el mundo quiere ser famoso no se actualize Marcelo